¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ayúdenos! ¡Colidio! ¡Segue ahí! ¡Segue ahí! ¡Segue ahí! ¡Segue ahí! ¡Segue ahí! ¡Colidio! ¡Guarda el cielo! ¡Al desto! ¡Al desto! ¡Uno! ¡Izquierda! ¡Uno! ¡Izquierda! ¡Guarda el cielo! ¡Guarda el cielo! ¡Guarda el cielo! ¡Viene! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya duele! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 arriba, arriba, subí, 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 subí. Arriba, arriba. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Fateado! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias. 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Van con los Hale! ¡Van con los Hale! ¡Van con los Hale! ¡Ven, Calo! ¡Ven, Calo! Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, a cero no, tiene que hacer cuatro, uno más, y tres más que ellos. Tenés razón, tenés razón. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Ven a adelante el avance! ¡Vas aquires! ¡Va! ¡Vamos, vamos otra vez allá! ¡Vamos, chofantito! ¡Ah, chiquitamos! ¡Lelena ya lo puso! ¡No! ¿Cómo es? ¿3 o 4? No, no sé, no sé, no sé. ¡Ale a punto de vista! ¡Ey! ¡Tres de diferente! ¡Ah, todo es la diferencia, no la cantidad! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Bien, querido! ¡Escrito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con todita, chicos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo, Ticho! 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 ¡Ticho, Ticho! ¡Tranquilo, 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 Ticho! ¡Ticho, Ticho! ¡Ticho, Ticho! ¡Tranquilo, 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 Ticho! ¡Vale, Verde! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Verde! 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 ¡Vamos, Verde!